El Poder Seguir Un Instante Mi Vida De Tener Una Duda En La Noche Esclarecer Para Poder Seguir El Beso Que No Di Aquella Vez Llamando Que Yo No Pude Extender Todo Si Mucho Más Quisiera Devolver Para Poder Seguir Para Poder Seguir Será Importante Poner A Paz y Salvo Mi Conciencia El Bien Por Encima De Todo Como Esencia Para Poder Seguir Para Poder Seguir Y Que Me Entiendan Seré Yo Luz Como Padre Referencia Mejoraré La Letra Para Que Me Entiendan Para Poder Seguir Habrán Razones Seré Esclavo Para Poder Seguir 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 Esta es mi poesía, sigo siendo fiel a mi filosofía Así me toque arrancar de cero, ser un hombre más pero sincero Un libro abierto, soy un libro abierto, mi corazón al descubierto Así me toque arrancar de cero, ser un hombre más pero sincero Así me toque arrancar de cero, así me toque arrancar de nuevo Así me toque arrancar de cero, ser un hombre más pero sincero Seré, 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 amor seré, eso es lo que yo daré Mejoraré la letra para que me entiendan Mejoraré la letra para que me entiendan Digo que mejoraré Mejoraré la letra para que me entiendan